Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al mundo de la tercera edad de Guille. Pues ya estoy aquí como siempre, bien colorida, porque pues como estamos en primavera, pues ya saben que a mí me gusta todo lo floreado, todo lo colorido. Antes de empezar otra vez con las plantas, seguimos con la temática de los regalos para mamá. Así es que les traigo tres ideas para que puedan regalar este 10 de mayo a sus mamacitas. Que desde aquí les mando un abrazo con todo mi corazón. Y si están listos, entonces comenzamos. No se me vayan. Para la primera idea, voy a ocupar este pedacito de cartón que ya tenía preparado para otra manualidad o que había hecho para otra manualidad similar, pero hoy lo voy a ocupar para esta. Ya lo tengo avanzado. Vamos a ocupar unas ramas. Vamos a ocupar un vasito de crema. Es más, ni les voy a ir diciendo lo que voy a utilizar. Simplemente ustedes lo van a ver y espero que les guste el terminado. Vamos a secar el sabor. Gracias. Gracias. Y la parte de aquí abajo, también poniéndole de esta cuerdita de lacito. Ahora nada más le vamos a poner este lacito que le hice. Se lo vamos a poner aquí. Para que nos quede así. Ahora vamos con la base. No sé ustedes, pero a mí me encantó. A esta base le vamos a poner también del mecatito este por toda la orilla. Ya tenemos aquí la base. Ahora vamos a pegarle unos pedacitos de palito. Pues así va quedando. Ahora vamos a pegarle su maceta aquí. 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 Y en esta parte de aquí vamos a darle un acabado. Un acabado de pasto. En esta parte. Y ya está. Yo hice este pedacito de tul o cintita, no sé cómo se llame, se lo voy a poner aquí arriba. Porque le dije a mi nieta que me hiciera unas letras para recortarlas y ponérselas aquí arriba. Entonces le damos el terminado. Idea número 2. Para esta manualidad vamos a necesitar una botella como esta. Yo necesitaba una que no tuviera esto, una que estuviera cuadrada o rectangular, pero no encontré. Pues entonces voy a utilizar esta. Voy a tomar la medida de mi celular. Vamos a emparejar. Vale, le voy a hacer una marca. Y recortamos. Como tiene esto, lo voy a cubrir mejor con foamy. Le pongo el pegamento en el foamy porque se lo pongo aquí al plástico, lo deforma. Ahora vamos por la parte de abajo. Le estamos haciendo el corte que tenía la botella. Ahora esta, se la doblamos. Pues ya casi para terminar, vamos a ponerle los últimos adornos. Y ya casi para terminar, vamos a ponerle los últimos adornos. Vamos a pegar aquí. Pues aquí tenemos el resultado final. Ojalá y les haya gustado esta hermosa manualidad. Para que me dejen muchos comentarios. Y para que se suscriban al canal y no se olviden de picarle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba otro video. Como lo digo, no por sencillos dejan de ser bonitos. Y esta base para tener nuestro celular a la mano para cargarlo sin que lo tengamos que tener en el mueble. Pues yo espero que les gusten esta clase de manualidades. Y pues me despido como siempre les digo con estas chuladas. Entonces recuerden siempre que nunca es tarde para aprender, crear y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.